Juan del Franco y Gregory Polanco jugarán con los Leones del Ecogido. El prospecto número uno de la Grandes Ligas, Juan del Franco y su colega Gregory Polanco consiguieron el permiso de sus organizaciones para poder jugar en la Liga Dominicana Lidón con los Leones del Ecogido. Tras pasarse todos los play-offs de la MLB en el rostre de la Mayore con los Ruel de Tampa Bay y ni siquiera ver un turno al bate, Juan del Franco va rumbo a la Lidón a tomar algunos turnos y recompensar el tiempo perdido sin temporada de Ligas Menores. Franco es uno de los jugadores más queridos por los Leones del Ecogido, además de esto propenso a ser uno de los batadores más temidos en base a su talento. Mientras que Gregory Polanco ya es un veterano de la MLB y conoce bastante la Liga Dominicana, también estará haciendo compañía a Juan del Franco en un béisbol de súper intensidad como es la Lidón. Durante la temporada muerta, Juan del Franco llegó a los Leones del Ecogido junto a Rainer Cruz y Diego Cordero y el jardinero Roberto Caro desde Los Gigantes del Cibao a cambio de José Cisnero y Carlos Pimentel, Onel Cruz y el tercer avance Rando y César. Hoy podemos decir que es una realidad y que está confirmado que van a estar con nosotros esta temporada. Uno de ellos es Juan del Franco. Ya hoy nosotros cerramos el proceso de culminar el acuerdo para su permiso con los reyes de Tampa Bay. Me habían preguntado un par de veces por él y había dicho que tenía que esperar que terminara la Serie Mundial antes de poderlo asegurar por razones de, vamos a decir, del proceso. Y ya hoy nosotros podemos anunciar que Wander va a jugar con el escogido. Estamos finalizando el tema de su fecha de reporte todavía y hasta cuándo va a jugar. Pero ya yo puedo dar como un hecho que Wander, que Wander Franco va a jugar con el escogido este año. Nosotros estamos muy contentos de poder tener quizás los dos prospectos de posición dominicanos de Liga Menor más importantes del momento juntos. jugando con el equipo, que son Wander, que lo estamos confirmando ahora. Y a Julio Rodríguez de Ciar, el que también va a estar con nosotros en el caso de Julio. Yo puedo confirmar que él va a estar desde el primer día de la temporada y sin ningún impedimento hasta el final, hasta donde él quiera y se sienta con fuerza para jugar. Lo de Wander ya, el tema del tiempo que va a estar con nosotros, yo creo que ya en los próximos días yo puedo dar una información más avanzada. Pero la idea es que la mayor cantidad de tiempo que Tampa le pueda permitir y obviamente que él quiera jugar, pues nosotros poder tenerlo y en ese proceso estamos. Pero ya hoy yo puedo confirmar que él va a jugar pelota de invierno con el escogido este año. También puedo confirmar hoy que ya está todo listo para que Gregorio Polanco juegue con el escogido. Él va a estar desde el principio de la temporada. Nuestro plan es que él se reporte ya cuando el equipo esté en el estadio Quisqueya. Él está entrenando y nosotros esperamos ya contar con él para esa última parte de la preparación del equipo cuando pasemos al Quisqueya a partir del día 8 y que él esté desde el primer día con nosotros. Ya fuera de ellos dos, creo que el otro nombre que puedo mencionarte es Pedro Stroop. Él está trabajando para ponerse listo para jugar con el escogido de esta temporada. Es posible que en su caso él no esté tal vez desde el mismo primer día, pero bien cerca del primer día porque ya él va avanzado en su recuperación. Tú sabes que él viene de una lesión que le impidió lanzar mucho...